Por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Eso es lo que yo les estoy ofreciendo con el sacrificio del portado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Este fue el mensaje que devolvió la esperanza al Paraguay. El momento en el que el general Andrés Rodríguez, consuegro del dictador Alfredo Stroessner, confirmaba la caída del tirano tras 35 años de monarquía. Poco después, la algarabía y los gritos de libertad coparon el centro de Asunción. Y es que Paraguay podía volver a abrir sus alas. Esperé muchos años yo y mucha gente de Paraguay. Soy feliz, hermano. Quiero la libertad de prensa y que quede paraguayo, diga lo que quiera y que tenga libertad de exponer sus puntos de vista como cualquier país de centro. Quiero ser feliz y gritar libre, por favor, conmigo, libre, libre. ¿Cómo va a ser el destino del general Stroessner? Yo diría el tacho de la basura. Estos fueron los rostros que Stroessner más persiguió porque sus medios, ABC Color y Radio Ñandutí, destapaban los hechos de corrupción que cometían los fieles al dictador. La clausura de ABC el 22 de marzo de 1984, que duró cinco años, fue el golpe más duro para la escasa libertad de prensa. El ejercicio de la prensa estaba absolutamente restringido por varias razones. Existían las leyes que cercenaban la libre expresión de las personas primero y el ejercicio de la libertad de prensa, que lógicamente era controlado bajo una férrea dictadura. El dictador ofreció de todo a cambio del silencio de los periodistas, pero como no conseguía nada, cerraba los medios de comunicación. Este régimen encarceló a los comunicadores, quienes no podían ni siquiera pensar en la posibilidad de opinar. Caso contrario, el calabozo era el único destino. Se publicó en esos días que un ministro francés se suicidó porque la prensa le acusó de corrupción. Entonces tuvo el pobre tanta vergüenza que se suicidó. Y en mi columna yo comenté eso y dije, resumiendo, que ojalá el ejemplo no secunda a nuestro país porque no habría cementerios suficientes para enterrarle a los corruptos. Y como Stoner tenía poco sentido del humor, entonces me llevo preso. Todo cambió el 2 y el 3 de febrero de 1989. Ver caer al tirano fue el sueño cumplido. Empezaron a venir acá a la radio unos parientes, primos hermanos de Gloria. No sabía el final. Entonces con su auto me dijo, vení, vamos a escapar. ¿A dónde? Te van a matar. ¿Por qué? Y si esto fracasa, pero qué puta me voy a ir, le dije. Y salí a gritar como loco. El 2 y 3 de febrero para mí fue un momento augural en mi vida. Recuerdo que retomé el micrófono a las 6 de la mañana, dos horas después de que Stoner renunciara, había una corta nota. Y recuerdo que hablé 14 horas. La gente que quiere creer que la dictadura fue un régimen de mayores certezas y de menos incertidumbres, y en donde la gente dormía con la ventana abierta, se equivoca profundamente. Era un régimen gris, autoritario, hostil, y yo diría una palabra más, venenoso contra cualquier forma de libertad. Aunque hablar hoy en día de democracia significa entender que el país sigue repitiendo las viejas prácticas del estronismo, como la corrupción en entidades públicas, la mala educación y el deficiente sistema de salud, la libertad de expresión es una realidad, un bien intangible que podemos disfrutar desde hace 30 años en el Paraguay. Uno tiene ganas de gritar su libertad y ahora podemos hacerlo. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!